¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Marina y estamos en el canal de Los Bordados de Marina. Bueno, como ya sabéis, este es un canal de punto de cruz y costura creativa. El vídeo de hoy es... ¡Sorpresa, sorpresa! ¡He acabado Harry Potter! ¡Por fin! ¡Madre mía! La verdad es que ha quedado de espectáculo, ¿eh? ¡Precioso! Ya lo he planchado para quitarle las marcas del Frision y parece otra cosa. Ahora ya una vez que le he quitado las marcas del Frision, toca lavar y volver a planchar. Pero no me podía retener las ganas de enseñároslo porque es que estoy súper contenta. Y como habéis leído en el título del vídeo, acabo un proyecto pero empiezo otro. La verdad es que ya sabéis que el otro que empiezo es para mi hijo el pequeño y que está como loco, loco, loco que le dé las primeras cruces. Pero antes de dar las primeras cruces también os lo voy a enseñar. Es un kit que en uno de mis primeros vídeos, cuando enseñé todos los kits que tenía, pues bueno, enseñé... Os enseñé la foto, pero no os enseñé por dentro el kit, ni hilos, ni así un poco la leyenda, el gráfico, ni nada. Entonces aprovecho hoy que os enseño cómo he acabado el Harry Potter y el comienzo de un nuevo kit. Bueno, deciros, la tela que he utilizado para hacer el Harry Potter es una tela de la marca DMC. Los hilos son todos al 98% de CXC, de AliExpress. Y el otro 2% es que tuve que comprar una madeja para alguna de las caritas porque se me había acabado el 754, que es con lo que yo estoy haciendo, con lo que he hecho las caras. Y me faltaban. Pero ahora vais a ver, a ver si vosotros y vosotras sabéis en qué sitios he utilizado DMC y en qué sitios he utilizado CXC. Yo la verdad que sinceramente no lo aprecio. Vamos, de hecho, ahora mismo sí sé cuáles son los muñequitos, las caras de los muñequitos que he bordado con 754 DMC, pero cuando pase un tiempo al final se me olvidará. Y también he utilizado DMC para el hilo dorado. El hilo plateado es también de AliExpress. Mirad. No sé si cogerá todo en la cámara porque es que es enorme. A ver, os lo voy a centrar así. Y la verdad es que queda súper bonito. ¿Veis? No coge todo. Os lo voy a mover para que lo veáis desde el principio. A ver. Os lo bajo así. Bueno, mirad. ¿Veis? Aquí empieza. Esta, la verdad es que es súper, súper bonito. El... De verdad que es que no es lo mismo a través de la cámara que verlo al natural. Es que es como brillan esos hilos dorados y plateados. Precioso, precioso. Ahora yo lo que queda es enmarcarlo. Bueno, ¿veis? Lo voy a ir subiendo para arriba para que lo vayáis viendo. Y ya está ahí, lleva. Un poquito más. ¿Veis? Aquí está toda la saga de Harry Potter, todas las películas. Yo solamente me vi, creo que las tres primeras. Pero mi hijo sí sabe cuáles son todos los personajes. Cada... Cada figurita de estas, él lo sabe todo. O sea que... Y bueno, y cuando lo acabé, se lo enseñé. Que dije, Jorge, lo he acabado. Bueno, él, loco de contento. Y mi avance ha sido, desde la última vez que lo enseñé, pues han sido estos dos muñequitos. Esto de por aquí. Junto con esto, la espada. Y luego, todo, 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 todo esto. Con la... Todas las letras. ¿Veis? Ahora lo voy a acercar para que lo vayáis viendo poco a poco. Mirad. Mirad el hilo dorado, que es bonito. Es que como es tan grande, ¿no? Creáis que es fácil. Así, que lo vayáis viendo. Para ir, que os lo vaya yo enseñando bien. Mirad. Esto de los dos gemelos, esto me parece súper gracioso. Con el mapa. Bueno, en la copa, mirad. Qué bonita. Esta que me hace mucha gracia. La señora que ponía reclamaciones por todo. Que estas son las reclamaciones. Eso sí me ha quedado claro, que mi hijo me lo ha dicho. Y eso sí me ha quedado claro. Y me parece súper graciosa. Bueno, mirad. Aquí, en estos muñequitos, es donde podéis encontrar hilos de CXC y hilos de DMC. Bueno, pues, mirad. Estas tres están hechas con CXC. Y el resto es con DMC. Yo, personalmente, no noto la diferencia. Y me gusta mucho, 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 como ha quedado el... Yo le digo que esto es un collar. El collarcito ese. Este es muy gracioso. Ahí con los dientes y los colmillos. Y este, que es como un Drácula, es súper simpático. ¿Veis? Como os he estado contando hasta ahora, es un proyecto que me ha encantado. Me ha gustado muchísimo, muchísimo hacerlo. Porque, claro, se veía el avance, parecía que lo notábamos más. Porque, bueno, bordabas un muñequito y decías, bueno, mira, ya tengo uno. Venga, voy a por otro. Y entonces, por eso da la sensación de que como que el avance lo notas más. Y, bueno, me ha parecido eso. Ha sido muy, muy divertido. Ha sido muy divertido bordarlo. La verdad es que sí. Y, como este ya está acabado, ahora os voy a enseñar el que voy a empezar en sustitución a este. Este lo voy a guardar. Y el que voy a empezar, que lo eligió mi hijo el pequeño, porque, claro, él decía, ¡Jol! ¿Estás haciendo a Harry Potter el suyo? Y yo, ¿qué? Digo, bueno, pues tú elige uno. No, elige uno que yo cuando acabe el Harry Potter te lo hago. Y entonces, bueno, le dije que, a ver, que eligiera un poco la temática. Y él quería, pues, un león, un tigre, un leopardo, un, bueno, un animalito de estos. Y, nada, le enseñé un montón de fotos y, al final, el que eligió fue este. Es un guepardo, lo voy a sacar de la bolsita, para que nos dé el reflejo. Este ya lo tengo comprado hace tiempo. A deciros que se me había olvidado, el Harry Potter he tardado en hacerlo más o menos un año, porque yo creo que lo empecé el año pasado por estas fechas. Y en un año lo he hecho, poquito a poco, haciendo, evidentemente, otros proyectos, porque si solamente nos dedicamos al Harry Potter, lo podemos acabar antes, pero haciendo otros proyectos y en un año. Y la verdad es que se me ha hecho hasta corto. Bueno, ahora ya volvemos a este. ¿Veis? Es un guepardo. Es de Amisop. Lo compré, ya os digo, pues, este también lo compré el año pasado, cuando el niño lo eligió. Hace una medida de 224 cruces por 154. Deciros también que es un clon o una copia de Dimension. Y vamos a abrirlos. Voy a enseñar los hilos, la tela, el gráfico. Mirad. Lo sacamos de aquí. Y el gráfico es así. ¿Veis? Viene la primera hoja que trae la foto. Y tiene, ¿veis? Como podéis ver, tiene bastante punto lineal. Pero, bueno, se ve muy, muy bien. Está muy claro. Los símbolos son grandecitos. Y nada, me tengo que poner manos a la obra ya mismo. Y la verdad es que tiene trabajo. Bueno, pues, este es el esquema. Y vamos a la parte final, que está la leyenda. Mirad. La leyenda tiene, como podéis ver, cruces a dos hebras. Tiene colores combinados. Luego tiene medias cruces. A tres hebras, a dos hebras, a cuatro hebras. Madre mía. Y tiene punto lineal a una hebra, a tres hebras y a dos hebras. Bueno, bueno. No está mal. No está mal. ¿Y qué más tiene? Ah, aquí sigue teniendo más punto lineal. También a dos hebras y a una hebra. Bueno, bueno. Voy a estar, pero que bien entretenida. Y yo lo pedí en AIDA 18. Pero fue un error. Un error porque al tener puntos con cuatro hebras, la AIDA 18 no me va a quedar la cruz muy bien. Y entonces he decidido que, bueno, esta tela la utilizaré para otro proyecto, porque la verdad es que está fenomenal. Me gusta muchísimo. Mirad, ahí os pongo, a ver si lo veis bien la trama. La verdad es que está muy bien. Entonces lo que haré es que la voy a utilizar para otro proyecto. Y a cambio de esta, pues como os he dicho, voy a poner una AIDA 16. Esta es la tela que trae aquí. Traía también las dos agujitas con dos bolígrafos de tinta para cuadrar la tela. Que esta es al agua. Yo no, esto no suelo utilizarlo. Yo me gusta más el Frision, que se va con el calor. Y un enhebrador. Y luego, lo que más nos gusta a nosotras, los colores. Bueno, tienen unos colores, unos verdes espectaculares. Mirad, mirad qué bonito. Mirad qué verde. Qué alegría, qué... ¡Ay, me encanta! ¿Veis? Eso, por un sitio. Y aquí, por otro. Y bien de negro, ¿eh? Eso sí. Y la verdad que trae... Mirad, mirad qué largo es. La verdad es que trae muchísimo hilo. Cuando lo acabe, ya os contaré si me ha sobrado mucho, si me ha sobrado poco, si de algún color me ha hecho falta. Pero vamos, normalmente... Bueno, normalmente no. Es que a mí nunca me ha pasado que me haya hecho falta algún color. Sí que es verdad que algún color puede venir más justo que otro. Pero a mí, mientras que me dé para hacer todas las cruces, yo tengo suficiente. Alguna vez nos puede sobrar de un color, a lo mejor, tres hebras y de otro color, media hebra. Pero bueno, mientras que tengamos para hacer todo el proyecto, yo creo que es suficiente. Bueno, pues hasta aquí mi vídeo de hoy. Que espero que lo hayáis disfrutado. Que bordéis mucho, 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 muchísimo. Espero veros en mis próximos vídeos. Y que seáis muy felices. Adiós. Adiós. Gracias.